Esta es mi cara cada que escuchó qué buena mano tenía el que te cortó el pelo, por eso te creció rapidísimo. ¿What? Eso es un mito. ¿Eso qué tiene que ver? Si no estás alcanzando el largo que alguna vez ya tuviste, esto se puede deber a que el pelo se está rompiendo o trozando, por lo cual el cabello no crece. Esto se puede deber a daño por uso de herramientas de exceso de calor, cepillarlo de forma continua con un cepillo que no sea adecuado, realizar en exceso procedimientos como tintes, decoloraciones, alaciados permanentes. Así que, ¿qué hay que hacer? Hay que cuidar el pelo de forma correcta. Tips rápidos que te puedo dar es usar una toalla de microfibra para secar el pelo, no dormirte con el pelo mojado, dejar descansar tu pelo de los procesos químicos y si aún así no mejora, es hora de acudir a consulta. Soy Pau Derma, soy dermatólogo, dermatóloga y tricóloga. Sígueme en todas mis redes sociales como arroba Pau Derma.